¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal otra vez más. Y así es, el día de hoy vamos a estar haciendo 24 horas en el trampolín que está ahí abajo. A ver, a ver, vamos a ver con qué muñeca toca este 24 horas. ¡Así es! Será ella, Nashly Danai. Ella ahorita anda con sus pijamas. Ahorita lo que vamos a hacer es buscar las cositas que necesito yo para llevar al trampolín. En esto por acá vamos a llevar todo lo que vamos a ocupar o con las cositas que nos vamos a entretener mientras estemos en este trampolín. Ok, ya bajamos y el trampolín está sucio, tiene mucha hoja y eso hay que limpiarlo. Oigan, el sol está fuertísimo. ¡Hola! Ya estamos aquí afuera a comenzar este 24 horas a las 2 y 18 de la tarde. Y comencé tarde porque me bañé antes de comenzar. Ya tengo todas las costas por acá. Vean, me traje esto que es, no sé, para relajarme y eso o para poner la muñeca que duerma acá y está aquí como enfiadita. ¡Ay, se me cayó! Vean, aquí me puedo sentar yo también, relajarnos. Y aquí están todas mis cositas. Esto es mío. Esto es mío. Ah, bueno, esto es de ella también. Yo para mí no traje muchas cosas. Esto es de ella. Traje mi computadora y traje esta botella con hielo. Y tengo otra aquí que no tiene hielo. Por el calor, porque está súper caliente. Y si se preguntan por qué me puse manga larga, es porque no me quiero quemar. Y traje este cosito para no quemarme y le traje este de ella, que era el más pequeño que tenía. ¡No le queda! Así que ya estamos acá. Mi mamá está aquí para ayudarme a grabar este video también. Vamos a tomar el sol con mi niña. Niña, sosténme ahí, por favor. Estoy súper alegre de que se quitó bastante el sol. Incluso me puse esta camisa manga larga porque no me quiero quemar. Y por eso ando así como bien envuelta. A ver. Vamos a ponerle sus lentecitos a ella porque ella con sus ojos azules le ha de molestar esta luz. Los lentes. ¡Perfecto! Miren nada más. ¡Qué bonita! Por cierto, cuando mi mamá no pueda grabarme porque tiene cosas que hacer, tengo el trípode acá a la par. Estoy acá en el trampolín. Y lo alcanzo perfectamente bien para que me grabe. El trampolín este es súper grande. Hay suficiente espacio. Es muy, muy grande. Y bueno, vamos a brincar antes de organizar todo. Vamos a brincar un ratito. Pues para esto es hecho un trampolín. Me cansé. Bueno, vamos a probar hacer lo que me gustaba a mí hacer como de unos 11 años. Me gustaba hacer como darme vuelta gato. Vamos a ver si podemos hacerlo. Otra, otra. Estoy sorprendidísima como el sol se fue. Literal. Ya, mucho brinque, brinque. Les quiero mostrar lo que traje. Lo que le traje a la niña. Bueno, vean. Le traje esto. La verdad no sé si ella vaya a caber en esto. Le traje esto pues por la noche. Puede ser que sea frío. Y por los mosquitos hay mucho zancudo. Le traje esta sábana. Yo sé que es navideña. Pero esta es la más calientita que tengo. Es como de peluchito. Entonces me tocó traerle esa. Le traje dos sábanas. Una como ponerse de colchón o para que no vaya a sufrir tanto frío. Los mosquitos no quiero que se me enfermen. El aire, por Dios mío, no. Le traje un peine porque vean cómo anda descharralada. Oigan, es increíble. Yo me traje hasta mi sombrero y el sol decide irse. Que está bien, no está bien. Está súper rico, está fresco. No estoy enojada por eso. Pero yo decía, ya me hacía en la playa. Le traje su muñequita para que duerma con ella. De entretención se podría decir. Le traje esto para hacer espumita. Lo más chistoso es que le traje esto. Escuchen, le traje esto y no le traje la arena para que jugara. Así de inteligente soy. Me miro bien pipiris. Nice. Bueno, también le traje estas pantuflas. No sé, por si hace frío y no quiero que se resfríe. Incluso le traje hasta gorrito. Va a ponerla en la noche por el sereno. Que pues cae. Sí, sí me entienden. Le traje este como suetercito. Que este venía con la otra hermanita de ella. Pero no sé si le va a quedar. Pero que la protege, la protege. Este es el traje que le voy a poner ahorita. Porque anda todavía en sus pijamas. Está súper fresco ahorita. Yo me estoy asando con esta camisa, se los juro. Y con este como calzoncito, chorcito. Un babero. Y le traje dos biberones. Sí, dos biberones. Y ahorita me acordé que no le traje la leche. ¿Cómo me voy a traer biberones y no voy a traer leche? Solo yo. Bueno, no importa. Le puedo decir a mi mamá que me la traiga. Obviamente. Qué rico está aquí afuera. Escuchen el aire. O miren lo mejor. Está corriendo mucho aire. Está fresco. Qué rico. Estoy dando cuenta que tampoco le traje moñita a la niña presente. No, es que no traje nada. Lo primero que voy a hacer es cambiarla. Porque... Porque sí, ¿verdad? Porque miren cómo anda. Y la verdad sí me urge un moñito porque se le viene todo el pelo para su cara. Por eso lo pasa en su cara. Así que vamos a cambiarla. Es lo primero que vamos a hacer. Para que vean de fresca. Que le pegue un poco el sol. Porque, o sea... Ella no sale casi. Pues pasa encerrada y pues no le va a pegar el sol. Si me entiendes. Vamos a ver. Ay, qué rico. Qué rico. Ok. Vamos a quitarle este body. Vamos. Está perfecto. Oye, no es por nada, pero tengo miedo que llueva. O sea, se ve como el clima que quiere llover. Se los juro. Incluso sentí hasta que me cayó una gota de agua. No. ¿Qué hago yo si llueve? ¿Qué hago? No me lo van a creer. Se los juro. No me van a creer. Está pronosticado lluvia. Vean el clima. No. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Una sombrilla? Pues me toca estar aquí con una sombrilla. Está un 90% a las 3. Se va a venir súper reci. No. Niña, qué voy a hacer ahí. ¡Mama! ¿Qué? No me vas a creer. Va a llover. ¿No te crees? ¡Sí! Voy a traer la leche y traerme un moñito, porfa. Es que se me olvidó y se le viene todo el pelo para la cara. No, agua, agua vamos a tener de más ahorita. Llenámenos de agua los dos. En verdad me quiero morir, Saurita. ¿Cómo va a llover hoy? O sea, se está preparando súper feo para llover. Y según el pronóstico, va a llover toda la noche o parte de toda la noche. Ay, no. Ok, el sol ahorita está fuerte. Así que lo que voy a hacer es, le voy a preparar el biberón. En lo que viene la lluvia, pues tengo que aquí aguantar 24 horas. No tengo de otra. Yo me metí, no, chequé el clima. Así que, ¿qué hago yo con mi vida? Nada. Bueno, vamos a prepararle el biberón. Le voy a preparar este con la lechita. O le preparo este, no sé. Le voy a preparar este. Creo que este, el otro liquea un poquito. Vamos a prepararle este. Aquí tengo la leche. No es que sea su favorita, pero no le puedo traer el bote de leche porque... Porque... Este... Ya se me olvidó qué iba a decir. Ah, porque se puede chuquear por el sol. O sea, está muy fuerte el sol. Ahorita está caliente. Porque sí está caliente, no lo voy a negar. Perfecto. Que se lo tome. Ahorita ella está almorzando. Aquí yo me siento, no sé, me siento como en Dubai, en las playas ahí. Tomando el sol, literal. Me estoy asoleando. Menos mal, traje camisa larga. Gracias a ellos no ha llovido. Ni una pringa. Es más, está saliendo mucho el sol. No quiero confiar mucho en eso, pero... Pues algo, es algo. Sí me sube. Es que no veo nada si estoy grabando. Está muy fuerte el sol, no veo. Voy a dejar que ella se tome su biberón solo. En lo que ella se lo toma. Yo voy a subir unas fotos a Instagram. Esperen, les voy a mostrar la que quiero subir. Vean estas. Me encantaron, me miro ahí bien. Este es el video que grabé para YouTube. Esperen. Vean estas fotos. Estas son las que quiero subir. ¡Ah, miren eso! ¡Ya no quiero más! Ya no quiere más, vean. Se tomó... Tomó mucho, la verdad. Entonces, lo vamos a dejar para más tardecito. Aquí está la tapadera. Tengo... ¡Ay, me estoy mojando! Dios mío, a este biberón se le cayó toda el agua. Y acá en el trampolín. ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué cosas! ¡Miren! ¡Ay, no! Y, o sea, yo me estaba mojando. Me mojé, la verdad. ¡No! No les mostré lo que traje como de comer o algo así. Traje este cereal. Traje estas granolas. Bueno, vean. Traje un libro para mí. Traje este libro. Para leer. Y también traje este otro que son de punto las ideas para mi canal de YouTube. Entonces, pues no tengo nada que hacer de aquí. Pues queda agarrar ideas. Voy a comer un poquito de esto. Tengo hambre. Tomemos agua. Vean, está tan caliente que ya se derritió todo el hielo. ¡Wow! Aquí están las fotos. Ya las subí. Y me encantaron esas fotos. O sea, miren eso. Me encantan. No sé. Me miro bien pipiris nice. No, me miro bien repipiris nice. O sea, así como que... ¡Ay, la fina! ¡La fina! ¡Ay, no! ¡Me encanta! Esto es lo que hacía. Estaba poniendo las fotos en Instagram. Si vieran en el video, de paso, le puse el sombrerito a ella. Porque había mucho sol. Y me dio lástima que estuviera quemando toda de su cara también. No sé qué vaya a pasar. No sé si va a llover. Se supone que iba a llover a las 3. Y ya se pasaron de las 3. Y pues la verdad no ha llovido. Entonces, gracias Diosito. Gracias, gracias. La verdad, me voy a quitar el sombrero porque me está haciendo mucho calor. No sé si se va a venir el agua o no. Pero, pues, quiero alistar mi cama. Quiero relajarme. Quiero ver cómo va a ser mi cama. Traje esta sabana para mí. La bonita que traje. Pues el trampolín es suave. No es como que se necesita colchón ni nada. Sí quiero dormir de este lado. Porque de este lado me da más miedo. Pues aquí hay mucho palo. Entonces voy a dormir de este lado. No voy a dormir ahorita. Tranquilos. Ey, no se caigan. Ok, ok. Okidoki. Moki smoky. Voy a poner mi camita por aquí. Aquí va a ser. Ahorita no necesito taparme. O sea, si me acuesto aquí no necesito taparme. Porque de por sí me estoy asando. No sé si me escuchan. Hay mucho viento, aire. Como le quieran necesito. Ay, no. La verdad sí me está dando sueño. Cuando yo me aburro, ¿sabes qué hago? Nada. Mira, tenemos esto. Ahí viene el sol de regreso. Sí, vente, vente. Porque no quiero lluvia. No quiero lluvia. O sea, lo siento como un sol falso. Que ya se quiere ir. Ya se quiere ir. ¡Yupi! ¡Mira! ¡Qué lindo! Nena, no seas aburrida. Vente, juguemos. Divertámonos. Mucho. Con esto. Porque no hay nada más. No hay nada más. No tenemos mucho. A ver, sopla. Eso. Oh. 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 Oh, my God. Miren eso. Miren eso. Miren, miren, miren. Wow. Wow. Ay, yo como que me quiero parar. Y como que, ay, sí. Ya sé qué quiero hacer. Ya sé qué quiero hacer. Niña, siéntate acá. Quiero hacer algo. No tu infancia. No tu infancia. ¡Uh! ¡Me encanta! ¡Ay, Dios mío! Me paro. Si se cae, no es mi culpa, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! ¡Wow! ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué pasó? No hay más. Oye, no traje los dos. Tenía dos. Imagínense con los dos. ¡Uh! Se me caieron. Disculpe. Porque yo me estoy divirtiendo mucho con eso. Yo voy a seguir. Y voy a seguir. Y voy a seguir. Y voy a seguir. Y voy a seguir. Ya terminé de hacer lo que hacía. Ahorita, pues, nada más estamos aquí chilling, relax, relax, relax. Viendo el... El... A lloveser. ¡Qué rico está ver el sol! Obviamente, sin los lentes no se puede ver. O sea, no el sol. Porque ya está como nublado. Pero sin los lentes, la verdad, no se puede ver. O sea, le molesta la vista a uno. Pero está muy rico. Agarrar esto de almohada. Está muy rico, la verdad. Ver para arriba. Está espectacular. Son las cinco y tres, como pueden ver. Y no sé. No ha llovido todavía. Creo que sí está como a punto. Seguimos aquí. No he hecho nada. No he hecho mucho. Solo estaba ahí viendo el librito. Perdón, el librito. El teléfono. Viendo Instagram. TikToks. Y ahorita, pues, se me va a antojar leers. No se me va a antojar. Quiero leers. Se me va a antojar leer. Hola, chicos. El teléfono acá presente con el que estoy grabando no tenía espacio. Y no es por nada, pero... Me están caiendo lloviznas. ¡No! Los juro, está lloviznando. Vean. Vean. Ay, no. Tengo que recoger todo inmediatamente. Inmediatamente. O sea, no estoy quitándome del reto. ¡Mi libro! ¡No! No, niña, niña. Protege los ojos aunque sea. Le voy a decir a mi mamá que me traigo una sombrilla. Vamos a ver qué tanto tiempo puedo resistir acá. Nunca pensé que se iba a poner así. Está empezando a lloviznar. Ya está lloviznando fuerte. Ya, ya, ya. Fuerte, fuertísimo. Voy a ver qué puedo hacer y que se lleve la computadora y el otro celular. Y nos vamos a poner todos en medio. Hay que se lleve esto porque la sombrilla no lo va a cansar a cubrir. Mi mamá me trajo la sombrilla. Me trajo dos. Una para las cositas. Pero sí le voy a dar la computadora porque no quiero arriesgar ni la computadora ni el otro teléfono. Toma. Ok, ya con el resto me voy a quedar yo. ¿Será que te llevas esto también? Porque esto sí se va a mojar. Estamos arriesgados a todo aquí ahorita. Que nos parte un rayo incluso. Ok, antes que venga el agua quiero ver cómo nos vamos a cubrir con el paraguas acá. Y a ver qué alcanza a cubrir y qué no. Ok, nos estamos preparando por si viene el agua. ¿Cómo? ¡Ay! ¡Ay! Ahora sí, déjate venir, déjate venir. Aquí estamos. Obviamente no hemos metido nada debajo. Pero sí vamos a meter. No sé si pueden notar. Esperen. Está lloviznando. Vamos a empezar a meter todo. No sé cómo vamos a pasarla debajo de estas sombrillas. Esperemos que bien. Obvio, ¿no? Sí, claro. Ok, vamos a... ¿Qué hacemos? O sea, se está viniendo recio. Ya se está viniendo recio. Ahí. A ver, nena. Tú te vas a meter debajo de aquella sombrilla. Es la más grande. A ver. A ver. No. No. Vénganse para acá Porque se van a mojar ustedes también Trataremos de aguantar Lo más que podamos Aquí está la niña Aquí no sé si se ve Es que le puse el gorrito ahí Vamos a ver qué pasa Aquí estamos Me siento como Que estuviera acampando Debajo de una casita de acampar Literal Oigan, vean cómo se ve eso Wow No ha empezado a llover Menos mal Ya me estoy aburriendo O sea, no quiero que llueva Pero está corriendo un viento horroroso No ha empezado a llover Vamos a leer el librito Ay, se va la sombría Que tenía acá Vamos a leer un rato Pues porque no tengo nada que hacer La sombría está que se me va Oigan, se me va No tengo aquí agarradita Y vean, ahí viene el aire Niña, por Dios ¿Qué tienes? Está lloviendo, mami Tengo miedo Me voy a mojar No te preocupes, mi amor No te vas a mojar Por eso te puse esa sombría Y te puse en medio de ella La que se va a mojar un poquito Soy yo Pero no pasa nada, ¿ok? Es solo agua Escuchen la lluvia Eh, estoy aviznando Vean, ahí se ve Y pues Voy a ver mejor teléfono Y cualquier cosa yo les aviso Oye, Nashli Dime, mami Tenemos que hacer algo No sé ¿Quieres mirar los juguetitos acá? Bueno, ya van a ser las 7 Mira Traje esto Para que nos entretengamos las dos Se me olvidó la arena Pero Podríamos, no sé Jugar otra cosita con esto A ver qué hay Déjame ver Qué hay Espérame Mira, o sea Hay como frideritas Cayetitas Podemos jugar a la cocinita Mira Pastelito ¿Quieres jugar, mi amor? ¡Quieres! Ok Vamos a ver qué más hay ¿Ok? A ver Mira Está Está como Ollita Friderita No sé No ha llovido O sea Está lloviznando Como lloviznando No recio Pero no ha llovido Los locos Así que estamos bien Bueno Ok Yo Tú me pides Y yo te sirvo ¿Va? Ok, mami ¿Qué vas a querer? Te voy a preparar Lo que tú quieras Se me antoja Una cookie Redonda Y un Un pastelito Una cookie redonda Y un pastelito Muy bien Muy bien Ay, perdón Así no tengo que agarrarlo Ok Vamos a agarrar La cookie Y la vamos a poner Acá Perfecto Aquí tienes Aquí tienes A relajarnos La noche Mi mamá tratando Mi mamá tratando De decirme algo No puede abrir la ventana En unos minutos Me dijo Que vamos a cenar En unos minutos ¿Verdad mi amor? Estoy aburrida Tengo hambre Qué rico Llegó Pero qué rico Camarones Una salsita ¿Chipotre se llama eso? Chipotre creo que se llama Ensalada Y este es Caldo de camarón Bueno Le voy a dar Un poquito De mi comida Ya que es una niña Grande Vamos a ver Vamos a probar El caldo Me encanta mucho El caldo de camarón Está riquísimo Bueno Y con el tamar Que tenía ¿Quieres, Nana? Muy bien A ver Otra cucharadita Le voy a dar Más caldo A ella que todo A ver Vamos a probar El camarón Este Vamos a reprobar A ella primero Ay, yo qué Yo voy a agarrar Este Este A ver Yo te doy Tranquila Yo te voy a dar ¿Ok? Este Este te voy a dar Múntale un poquitillo A ver Muerde A ver Yo te voy a dar más Pero primero lo voy a probar Yo, ¿ok? Muy bueno Me encantó Bueno, chicos Voy a comer Y cuando termine de comer Bueno, vamos a comer Les voy a seguir grabando Yo le voy a dar a ella de esto Porque es bastante comida Así que pueden ver Y sí Qué bien que a ella le hayan gustado Los camarones Bueno, chicos Por fin entró la noche Yo medio me estoy alumbrando Aquí con otro celular Y sí Tenemos luz ahí Pero se apaga Se apaga Ay, no se ve Así que Vamos a poner la cama Mi mamá ya se llevó Las otras cositas Y me trajo el celular O sea, se llevó la sombrilla Y eso Y el plato Y todo Bueno, chicos Ahorita voy a empezar A hacer mi cama Pues la verdad No hay mucho que hacer Acá despierto A estas horas De actualmente Son las 10 y 31 de la noche De noche ¿Verdad? De día No sé Así que Vamos a Poner nuestra camita Y vamos a ver una película Pues para dormirnos Y tal vez ASMR Yo la verdad Sí tengo miedo De dormir aquí Solita ¡Sabe, no se apaga la luz! ¡No miro! Lo que sí no me trajo Mi mamá de regreso Es la cama de ella Donde iba a dormir ella Pero Esperen Vamos a poner Vamos a ponerle Su sabanita Tenemos que ponerle Su pillaba No sé si me estoy viendo bien La verdad ¿Me estoy viendo bien? Mi mamá ahorita está conmigo Lo que sí pienso hacer Es dejar un perro conmigo Porque tengo miedo Solita No No podría Así que Vamos a cambiar A la bebé Vamos a hacerle su camita Primero Vamos a ver ¿Qué le ponemos? ¡Esta es mía! ¡Ay! Sí, es cierto Yo traje otra No me acordaba Vamos a hacer mi cama Esta la traje Por los zancudos ¡No se apaga, se apaga! Oigan, pero aquí tengo el otro teléfono Lo dejo prendido Y ya estuvo Lo dejo así toda la noche Y ya estuvo Creo que ahí va a prender la luz Es como detectora de movimiento La luz Algo así Ok Bueno Oigan, ¿me traje pijama a la bebé o qué? No sé Es que Vamos a ver Esta es mi sábana Esta la puse por los zancudos Para abajo Porque me pica por debajo No está lloviendo No llovió Pensé que sí iba a llover Pero no llovió Y esta es de la niña Le voy a hacer su leche todavía Y vamos a cambiarla Ahora sí Le vamos a poner esto de pijama Vean Esta camisa de manga larga Por los mosquitos Y le vamos a volver a poner este pantalón Y se volvió a apagar la luz ¡No! Ok Vamos a ponerle esto rapidito Porque Me quiero dormir O sea, ahorita Bueno, la verdad No quiero que mi mamá se vaya Porque tengo miedo Tengo miedo No quiero que ella se vaya Entonces Ok, ok Bueno, vamos a Escucho a mi perro latiendo allá Escucho ruidos Por eso mi perro El que tiene chineado Mi mamá está naciendo ¿Escuchaste voces? ¿No escuchaste voces? No Escuché como Apúrale Ahí voy, mami Mami, quédate aquí ¿Quieres que me lleve aquí? Sí Aquí regresa conmigo Se escuchan ruidos Para allá Ahí O sea Y hay como mucho Árbol Entonces no sé Ahora sí Ya está lista la bebé Le voy a preparar el biberón rapidito Ay, necesito como una almohadita para ir Ok, chicos Vamos a Ponerle esta sabanita Ahí Para que duerma Bueno, ya le hice su biberón Esta vez le he hecho Seis onzas Vamos a darle De cenar Yo sé, chicos Ya cenó lo que le dió en Dios De lo que yo comí Pero pues siempre le doy su biberón Porque es importante que tome su leche Para que siga creciendo sana y fuerte Bueno, ya se durmió la niña aquí presente Vamos a A taparla super bien Que no vayan a Picarla los zancudos Vamos a recoger el biberón Y la película que planeo ver Es Campanita No sé Me apareció ahí Busqué películas de Barbie Me apareció esta Dilata una hora y dieciséis minutos Así que voy a ver esta Acá, esperen Mami, ¿te vas a quedar? Miramos la película juntas Yo convenciéndola A ella le gusta mucho ver películas ¿Sí te vas a quedar? Me voy a traer Pero vamos a poner a traer ¿Y no vas a traerte a Kilder? ¿Estás bien? Pues sí, no ¿Por qué no? Uno te protege a ti Otra no sabe Yo creo que sí, venga Mi mamá se va a quedar Porque yo la verdad Tengo mucho miedo Y mi perro igual Tyler Chicos, yo sé que apenas me miro aquí Ven, Tyler, papá Mira No vas a dormir Afuera, mamá Wow, esta película Yo miraba mucho ¿Qué pasó? No, ¿qué puse? Ok, mi mamá se trajo a mi otro perro El que estaba de la tira ya Cuidado Cuidado con la niña Mucha, la van a despertar La van a despertar Ahí viene mi mamá Chicos, esa luz se va a apagar En cualquier modo Oye Mami Mi mamá a brincar ¿Se puso? Ah, es que no había brincado nunca, mamá ¿Sí? ¿Ya había brincado? Ok, vamos a dormir Vamos a ver la película Ay, se nos cae Se nos cae Se nos cae perro Se nos cae el perro Mira mi mamá Ay, se apagó la luz Estamos aquí al perro Mi mamá brincando Casi a las 12 Miren mis perros Mami ¿Cómo vas a hacer eso? Tal vez nos sale aquí el diablo Miren mis perros todos asustados Vamos a dormir Vamos a dormir Ay, qué miedo Ay, no Oye Qué calidad Como para hacer una pijama Quiero la ver esta calidad Fíjate Así como O sea, pero con mucha gente No hay estereo Ya soy porque Vamos a ver la película Tapate porque hay zancudos Agar la luz, ok Tyler, me haces el fa Vamos a tener el teléfono Vamos a ver Mi mamá Mi mamá está aquí Diciendo que Dice que sacamos los perros Para la cara No se supieran que Sacamos a la ida Bueno, pensé que mi papá Nos sacó A dormir Cuando se pelea Mi mamá con mi papá A dormir al trampolín Kilder, cállate Ya tenemos Mejor que esto No puede haber Kilder, cállate Vamos, estamos viendo la película No sé si pueden alcanzar A ver los árboles O mi mano Las estrellas No hay estrellas Kilder ¿Por qué están latiendo? Me estoy asustando Yo ni estoy viendo Mi película en paz No hagan eso Por favor Que me estoy asustando No hagan eso Tengo miedo ¿Está más de latir para allá? Y no puedo ver nada Se los juro O sea, lo que alumbra El teléfono es nada Ay, ayuda Tengo miedo Uy Uy Oigan Bebé Estoy aquí, eh Estoy aquí Oigan Creo que mi mamá Ya se ha dormido Está por acá No sé Está por acá Yo no me he dormido Tengo miedo Mi mochita Bueno Yo decimos a dormir Porque Me da miedo Quedarme solita Aquí Despierta A estas horas Por allá Está La bebé Vamos a poner La cámara aquí ¿Verdad? 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 Bueno, son las 2 y 49 de la mañana Me estoy muriendo de la tucedera No puedo dormir bien Creo que por el sereno Y ahí está mi mamá Mis perros, ahí está también Se calmaron Un poco Y bueno Hoy sí nos vemos hasta que amanezca Trataré de dormir bien bien Papá, no me estés lamiendo Así que Nos vemos mañana en la mañana, chicos Bye, bye Hola chicos, buenos días Aquí estamos Su Heidi sigue aún en el trampolín Porque tiene que terminar el video De 24 horas en el trampolín Y aún sigue ahí Con el sol Bueno, es de mañana Pero el sol alumbra bien temprano Aquí aclara bien temprano Y empieza a calentar Ahí está Ya está despierta Creo que se está tapando Nada más del sol Bueno, yo me levanté Porque tenía que preparar el desayuno Y viene a hacerle algo De comer a ella Para llevarle Esperemos que se levante Creo que va a seguir durmiendo A pesar del sol A pesar del sol que hay Va a seguir Bueno, yo vine a prepararle Me levanté para hacer desayuno Y a ella le preparé atún Porque a ella le encanta el atún Y como a ella le gusta estar mucho a dieta Le gusta comer saludable Entonces le hice atún de desayuno Vamos a llevarle su comida Para que empiece a desayunar Hola chicos Buenos días ¿Cómo amanecieron? Yo Asanuma Hoy está súper fuerte el sol Muy fuerte Estoy despierta Hace como media horita Pero me voy a querer levantar O sea, con este sol No se puede dormir Me voy a tomar el pelo Ay, el trampolín me lo puse así Bueno, aquí voy a dejarle Su comida a su jeiri Hola Hola Mira, te traje atún Sí, creo que es temprano No, mira como está el sol de caliente Te vas a quemar Si quieres te vuelvo a traer las sombrías No, aquí tengo mi sombra Temprano, mañana vamos Y de tu marca ¿Qué querés que te traiga? ¿Querés que te haga café o te traigo agua? Agua Agua Ay, bueno, me he cepillado, mami Ay, ¿cómo vas a hacer? ¿Vas a ir a cepillarte? Ay, pues sí Porque quiero usar el baño Yo también Soy persona humana Uso el baño No estoy descomponiendo el reto Pero necesito usar el baño Y cepillarme Así que iré a hacer eso ¿Ok? Y luego vuelvo O sea, no lo estoy descomponiendo Saben que tengo que Usar el baño como persona humana ¿Ok? Ok, aquí estoy Uy, qué rico Siento estar aquí adentro Me hace peor Y voy a usar el baño De vuelta para mi casa Mi mamá se levantó Tengo por abajo Ay, no Esto está caliente Oh, no Vamos a ver Vamos a ver Ya está comiendo su Heiri Ay, no Nena Ven Cuántate Niña Chicos Estaba anotando Miren Miren Se despintó De ahí No sé qué pasó Está como negro No sé si fue el trampolín Quiero pensar que no Pues Tampoco nos podemos confiar ¿No? Bueno Antes tenía Nena Como amaneces Mira tu pelo Tenemos que peinar ¿Quieres un poquito de comida? Ay, no te caigas De comida Te voy a dar un poquito Toma Toma el biberón Que no te tomaste ayer No te tomaste casi nada anoche Toma Son las 9 y 27 Todavía no he terminado de comer Te voy a quitar toda mi comida Voy a terminar de comer Y la verdad Ya no sé qué hacer Porque ya no tengo nada O sea Para entretenerme Ya me acabé todo el agua Que me trajeron casi Esperar nada más Verdad niña Que lleguen las Las Como 12 y 18 Creo que empezamos Y eso es lo único que nos queda Porque Debajo del sol Yo estoy con esto Yo estoy con esto Así porque me estoy asando Ya no aguanto Se los juro Ya no aguanto Bueno Ya van a ser las Y 18 Voy a empezar a recoger Son las y 18 Ya no sé si se ve Creo que no Y 18 Estoy asando Hola chicos Ya estamos aquí adentro Me vengo a despedir aquí adentro Porque el sol Está insoportable Estoy tomándome Algo súper frío Porque estoy Que me muero Se los juro Yo no sé cómo Me iba a sobrevivir ahí Menos mal ayer Iba a ser Que iba a llover Pero no llovió Pero estaba opaco Porque no hubiera aguantado Se los juro Bueno chicos Nos vemos a la próxima Ya saben Si les gusta el video Como este Denle un like Suscribanse a mi canal Para más contenido parecido Y nos vemos Hasta la próxima Bye 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 bye